¡Hola! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, soy Genuine993 y como veis os traigo un juego que no habéis visto todavía por mi canal A lo mejor muchos ya lo conocéis, a lo mejor otros muchos no habéis oído en vuestra vida hablar de él Pero bueno, es un juego que como veis o como podéis intuir, ¿no? Los gráficos son muy familiares, ¿no? Son los mismos gráficos, mismos sonidos, casi todas las armas de este juego están también en el Warzeta, ¿vale? Es la misma compañía la que ha desarrollado ambos juegos, ¿vale? Y es un juego completamente gratuito que podéis bajaros de Steam, ¿vale? Es completamente gratis, lo ponéis en el buscador de la tienda de Steam, ¿vale? Y os lo descargáis, no vais a perder ni un duro por bajarlo y por probarlo Yo ya os digo, es un shooter muy, muy, muy simplón, ¿vale? A lo mejor hasta demasiado simple Pero bueno, si os gustan los shooters simples de entrar en una partida a duelo por equipos Tú atacas a este equipo y él te ataca a ti, ¿no? También hay modo de conquista y demás Se puede jugar también en tercera persona, como en el Warzeta, pero a mí me gusta más jugar en primera persona en este juego, ¿vale? En el Warzeta no, pero en este me gusta más jugar desde aquí, ¿no? Porque este es un shooter, no es lo mismo, ¿vale? Y bueno, pues como veis es lo mismo gráfico, ¿vale? Un mapa así como en ruinas, la verdad es que mola bastante Y el mismo retroceso de las armas, es decir, nulo, ¿vale? En el Warzeta ni en este las armas tienen casi retroceso Si es verdad que tienen un poco, pero muy poco, ¿vale? El mínimo retroceso, entonces se hace fácil disparar, ¿no? Si estáis empezando en los shooters y demás, este es vuestro juego, si os gustan los shooters simples, este es vuestro juego, ¿vale? Si no queréis pagar nada, este es vuestro juego, ¿vale? Porque no hay que pagar absolutamente nada Si es verdad que hay gente que paga por armas, ¿vale? Para tenerlas antes, ¿vale? No os equivoquéis No es que si pagas tengas armas que no tienen nadie, ¿vale? Las armas son las mismas para todo el mundo Pero para desbloquearte dichas armas tienes que trabajártelo más, ¿no? No, no, si pagas las tienes ya, ¿vale? Las armas Si quieres conseguirlas con tu esfuerzo, pues empiezas a jugar y al final acabas con las armas, ¿no? Con tus camuflajes y con todo, ¿no? Puedes personalizar al tío exactamente igual que en un Warzeta Con el que si con máscaras y que si con tal Muchas cosas que salen en el Warzeta salen aquí Este arma yo la he tenido en mis manos en el Warzeta, la M16 Esa escopeta que habéis visto ahí también O sea que muchísimas cosas que hay en este juego están también en el Warzeta Cosa que viene muy bien en parte porque aquí matas más, está claro, ¿no? Que en el Warzeta que matas a lo mejor a uno en una hora, ¿vale? Entonces te viene muy bien para practicar con las armas A mí por lo menos, ¿no? Este con el M16 yo he matado gente en el Warzeta y estoy matando gente aquí, ¿vale? Entonces te sirve mucho para practicar con las armas este juego del Warzeta, ¿vale? O sea, a ver, perdón, me explico O sea, si tú juegas con armas aquí en este juego, ¿vale? Con esta arma, por ejemplo, que también está en Warzeta Luego la coges en Warzeta y más o menos sabes hacerte a ella, ¿no? Porque has practicado con ella aquí Como veis es facilito matar, es aditivo, ¿vale? Porque es rápido, ¿vale? No hay tiempos de espera muy, muy, muy largos Aquí vais a ver cómo mata a un tío de lejos sin problema Ya os digo, el retroceso es minimísimo, ¿vale? Aunque disparo poquito a poco, ¿vale? No disparo a ratón pulsado, ¿vale? Como dirían muchos Pero bueno, el retroceso ya os digo yo que es muy poquito, ¿vale? Entonces se hace fácil disparar Para la gente que empieza en los shooters Viene muy, muy bien Ya os digo, está muy bien para ser un juego gratuito Hay juegos gratuitos que son auténticas bazofias Ya os lo digo yo Y nada, chicos Este es el juego, ¿vale? Os invito a que lo probéis A que os lo descarguéis No vais a perder nada por probarlo A lo mejor tiempo, ¿vale? Si es que no os gusta Pero si os gusta, pues bueno Eso que ganáis, ¿no? Un saludazo a todos, chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el juego, ¿vale? Si tenéis pensado comprar el Warzeta Y no sabéis cómo son los gráficos Y no sabéis si os va a funcionar Muy importante El Warzeta en vuestro PC Y queréis saber si os va a funcionar, ¿vale? Pues este es vuestro juego Probáis este juego Veis si os funciona de gráficos Porque ya os digo que Tiene pinta de pedir absolutamente lo mismo A lo mejor el Warzeta pide un poquito más Al ser un mundo más abierto Pero bueno Ya os digo que si os funciona este Os funciona el Warzeta, ¿vale? Y nada más, chicos Un saludazo a todos Ya sabéis Si lo queréis descargar Entréis en Steam Y os lo descarguéis completamente gratis Y esto ha sido todo Hasta el próximo vídeo Hasta luego